Os voy a recordar cuatro cosas sobre el programa de gestión de subvenciones. Lo primero que tenéis que hacer para entrar es marcar o escribir en cualquier navegador subvenciones.itacascolapios.org y luego pondréis vuestro nombre o vuestro usuario de acceso al ordenador o al Outlook y la contraseña que utilizáis también para entrar en el Outlook o en el ordenador. Entraréis y tendréis una pantalla personalizada, cada una y cada una de vosotras. En la parte de arriba aparece vuestro nombre, si pincháis sobre el nombre aparecen los departamentos que estéis adscritos. En el caso de captación, es una pantalla de captación. Os aparecen las subvenciones vuestras y en el caso de gestión, luego veremos la pantalla de gestión, los departamentos a los que estáis adscritos o que generalmente gestionáis o contabilizáis. Esta parte de aquí arriba, al igual que el menú, obviamente es la misma. Lo que les diferencia a cada uno en nuestro perfil son las subvenciones que tenemos pendientes de resolución porque las hemos metido nosotros o las estamos gestionando nosotros y las próximas subvenciones que tenemos que justificar. En mi caso tenemos estas subvenciones que estemos pendientes de resolución y estas que estoy pendiente de justificación. En el menú de la izquierda, en la parte de arriba, la parte principal será la de subvenciones que si pincháis podréis acceder al listado de las 1429 subvenciones que hay en estos momentos y para introducir una nueva subvención, ya sabéis que pincháis en nueva subvención y deberíais rellenar los datos obligatorios que os recuerdo para rellenar una subvención inicial, para dar de alta una subvención, título, país, analíticas. Así que si no la sabéis, lo que tendréis que hacer es pedirles a los técnicos correspondientes, el técnico que por defecto va a aparecer el vuestro, el financiador, quien solicita y el importe de solicitud, así como la fecha de solicitud. Esos son datos obligatorios. Una vez si la subvención es denegada, pincharíamos denegada y sin más guardaríamos, pero si está concedida, sería obligatorio rellenar obviamente el importe concedido, la fecha de resolución y a partir de ahora es obligatorio poner si son costes extraordinarios y tendría indirectos. Además de ello, nos pedirá como obligatorio una fecha de justificación final. Yo os recomiendo que sea una fecha de justificación parcial, también la metamos, porque nos ayudará y nos recordará en nuestra pantalla de inicio la subvención cuando la vamos a tener que justificar. Eso es para rellenar una subvención. En la parte de abajo tenemos las analíticas, que lo que haremos es pinchar en, perdón, analíticas, tenemos los filtros, uno de ellos es analíticas, que si queremos buscar por cada una de esas modalidades, pincharemos en analíticas y vemos, bueno, si quiero buscar las subvenciones que hemos recibido en Anzaldo, en los internados, únicamente en el internado tendré que pinchar en la hojita y me saldrán desplegadas las subvenciones. Ahora, si no veo en esta primera hoja mi analítica, porque las ordena, bueno, no es para orden alfabético, si no la encontraría, lo que puedo hacer es pinchar todo y me despliega todo el menú. Haciendo scroll podría buscarla o más fácil si hago control F buscaría, por ejemplo, las analíticas de Valencia y tengo todas las analíticas, o buscaría las analíticas de Kikonka, de Congo y tendría aquí las analíticas. Yo creo que el control F nos va a facilitar buscar, una vez que despleguemos en el menú, todo y nos aparezcan todas las analíticas, de igual manera en el caso de los países de departamentos, solicitantes o financiadores. Esta es, como os decía, la pantalla de inicio de una persona de captación. Como Amagoya nos presta su clave de entrada, vamos a entrar como Amagoya para que veáis una pantalla de gestión, entonces Amagoya pondría su entrada y su contraseña, que no os la aparecerán las subvenciones concedidas de mis departamentos, porque, como veis, Amagoya tiene mucho trabajo y tiene todos estos departamentos, y aparecerían las subvenciones concedidas de mis departamentos y las subvenciones a contabilizar de mis departamentos. Esa es la única diferencia, porque los menús, los filtros de arriba, de subvenciones pendientes, de resolución, de justificaciones, de envíos o de cobros son los mismos y el menú lateral de izquierda es el mismo también. Así que, manos a la obra.